Muy buenos días, grupo de voceo, excelente viernes para todos. Primer turno, 6 de la mañana, se pasaron los jóvenes hoy, así que acá trabajando. Que Dios los come de bendiciones, y esto es lo que tienen que hacer los jóvenes, señores. Trabajar para salir de la pobreza, siempre hay que trabajar, no hay otra, eh. Para que se les cumplan los sueños, hay que trabajar. Que Dios los bendiga, señores.